Después de mucho tiempo sin estar subiendo contenido al canal y sin estar grabando contenido al canal Estamos acá de vuelta con un nuevo video de The Crew Motorface Y que videazo porque hoy me encuentro aquí en este juego porque vamos a estar tuneando el nuevo Toyota Supra MK4 Que ha llegado a The Crew Motorface, bueno, hace bastante tiempo No que haya llegado apenas, sino que desde la salida del juego ya estaba confirmado este Toyota Supra Y que por cierto el compa Michael Street pues nunca había tuneado Y pues bueno, que mejor momento para hacerlo, ¿no? Y aparte también estaremos tuneando o retuneando más bien dicho el nuevo Toyota Supra MK5 Liberty Walk Que por cierto ya está disponible para absolutamente todos nosotros, los que no hemos reservado The Crew Motorface Que bueno, esto también ya lo sabes, pero está por demás decirlo también por si hay algún despistado como yo O alguien que está fuera del juego desde hace bastante tiempo En fin amigos míos, me encuentro aquí con el MK5 normal y vean que tal se ve este coche ¿Y por qué les digo esto? Porque sí, aparte de tunear el coche vamos a comparar cuál de estos dos Toyotas les gusta a ustedes más En cuanto al tuneo obviamente, porque en cuanto a manejo pues los dos son un poco juguetones Como que se tienen a ir un poco de la parte trasera Yo creo que el tuneo es lo más importante antes que todo eso Porque sí, si te gusta como se ve pues lo vas a seguir usando Si no te gusta como se ve pues lo vas a tener ahí abandonado Y ya tenemos el Toyota Supra A80 por aquí del año 2000 Primero que nada vamos a conducirlo, vamos a ver que tal se escucha este motor Que la verdad no recuerdo cuál es, creo que es un 6 cilindros Y este cuenta con turbo, sí, cuenta con turbo obviamente, ahí se alcanza a escuchar Y así suena este A80 aquí en este juego ¡Oh! ¡Brutal como ruge este cochecito eh! Me encanta, me encanta bastante el motor que tenga este Supra A80 Que parece ser que sí es un 6 cilindros Obviamente turbo cargado Y cuenta nada más y nada menos que con 280 caballos La verdad que para ser de Street Tier 2 son unos muy buenos caballos Primero que nada como siempre vamos a personalizarlo Ya que es lo más importante del tuneo, ¿no? Ya obviamente el rendimiento va después Y tampoco nos vamos a centrar tanto en esto Porque ya a estas alturas te has dado cuenta que este Toyota Supra A80 Tampoco es como que haya destacado en el mundo de Street Tier 2 Así que bueno, tampoco es como que sea la prioridad ahorita Solamente lo que me interesa es tunear Oye, ¿podríamos hacer un tuneo a lo Fast and Furious? No, yo creo que eso ya sería quemarlo demasiado O sea, si de por sí el A80 está un poco quemado en el mundo real Que por esto y que otra cosa Eh, ponerle un tuneo ahora de un Supra Que pertenece a una película Digo yo que sería quemarlo un poco más, ¿no? O sea, ponerle ese vinilo, ese típico vinilo de siempre El que siempre ves en todos los videojuegos En los cuales esté el Supra Así que en esta ocasión yo voy a ponerle este capó Pero de fibra de carbono Con esa salida de aire que me encanta demasiado Y pues ya está, ya lo habíamos elegido En cuanto a los parachoques delanteros Tenemos 24 opciones O sea, ¿pero qué es esto? My frame O sea, ¿qué me estás hablando? Que aquí vamos a tener de todo un poco Uh, 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 uh Me gustó este Uff, este también con el intercooler ahí Se le ve bastante bien Con ese splitter también se ve muy genial Uff, con esos can... Oh, 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 oh Y bueno, aquí creo que ya va cambiando Sí, ya va cambiando solamente los faros Eh, yo creo que me voy a quedar con esta opción, chicos Me voy a quedar con esta Que me ha gustado más Pero con los faros Yo creo que... O esta también, eh Es que esta también se le ve muy, pero muy bien O sea, cualquiera de estas dos Ya sea con el splitter O con este que solamente es el parachoques No, yo creo que sí Voy a dejarle este con el splitter Pero los faros Yo creo que por este diseño, ¿no? Se le ve bastante bien O los de serie, los normales Sí, le voy a estar poniendo estos de aquí Porque me han llamado más la atención Ya no se diga más Ya no hay que buscarle nada más Es lo primero que me ha gustado Guardabarros delantero Tenemos Ybody Y sí, tenemos Ybody Aunque el otro Ybody del MK5 Me gusta más Porque este, vean, cómo se sale O sea, ¿qué es esto? Bueno, se lo vamos a poner Porque evidentemente para eso está el Ybody En cuanto a los rines Los de serie Como es un coche de los años 2000 Pues obviamente Pues no, amigo No le queda, obviamente Ya, ahorita estamos en el 2023 Casi para el 2024 Estos rines ya no van aquí Así que vamos a estarle poniendo Me hubiera encantado unos BBS Para este coche Y aquí tenemos los rines Perfectos para este Toyota Supra MK4 Que serían los números 6 Estos yo creo que le quedan muy bien Porque tienen el parecido A unos BBS Así que vamos a ponérselos Pero yo creo que con el perfil Ahí está Color de la mordaza Yo creo que le voy a poner De color rojo Sí, porque el color de este coche Va a ser Yo creo que sí Tal vez con ese color Que le voy a estar poniendo Va a haber mucha gente Que va a decir Bueno, a ver No le pusiste el vinilo Pero le pusiste un color También un poco típico Del Toyota Supra En cuanto a los espejos laterales Tenemos tres opciones De las cuales Me gusta esta de aquí O sea, la misma Pero de fuera de carbono Ya que no me gusta Cómo cambian los espejos Nunca me ha gustado En ningún videojuego Que se le pueda tunear Esto a los coches Faldones Tenemos solamente dos opciones De las cuales Nos cambia Nos pones De color negro ¿Vale? Como el ¿Qué será eso? El faldón Obviamente el faldón Y este es un diferente diseño Pero obviamente Ya no compagina Con lo que tenemos Enfrente Así que lo voy a estar dejando El de serie Sí señor Guardar barro trasero Se lo ponemos Y alerón trasero Este se va a quedar tal cual Ahora vamos con los parachoques traseros Solamente tenemos 18 opciones Bueno, a ver Menos mal Porque aquí me pones 24 opciones Pero al final de cuentas Es lo mismo Y ojo Miren este parachoques El octavo Está brutal El octavo Me gusta Pero hubiera sido Genial que tuviese dos Na F en el chat Pues bueno Ni modo Se va a tener que quedar así Con uno Porque me gusta Que quede hasta abajo Y aparte Con los Uy Se le puede cambiar también El diseño de los faros Traseros Ojo Y brutal Las calaveras traseras Como se ven así Yo creo que le va a dejar este Se le ve brutal Y sí Esta ocasión Toca ponerle un escape Porque en verdad Yo quiero ese diseño Del parachoques trasero Se le ve brutalísimo Amigo mío En cuanto al diseño De los De los asientos Yo voy a estar poniendo Yo creo que Este Para que combine Con lo que vamos a ver ahorita Con el color Y esto Tal cual ¿Vale? Porque no sé en qué cambia No sé si sea gamusa Si sea alcántara No lo sé No lo sé Y ahora El color rápidamente Que le quiero poner a este Supra Es el color blanco Y vean Con esos Asientos de color Rojo Yo creo que le queda Muy pero muy bien La combinación Perfecta combinación Sin duda alguna Sin duda alguna No podemos negar Que este coche Está Hermosísimo Bueno a ver Me ha tocado de noche Que lamentable Amigo mío Pero bueno Se ve brutal Aún así Aquí Voy a ver Si me puedo Acercar a una luz Para que ustedes lo aprecien Con más lujo de detalle Porque es que en verdad Es que es imposible Negarle la vista A un Supra Amigo mío O sea tú lo ves en la calle Así tuneado De este estilo Y dices Wow amigo mío Hasta sacas tu teléfono Y le tomas una foto ¿Quién no haría eso amigo mío? Si yo sé que está un poco quemado Y más también Por el diseño que le puse Bueno a ver Diseño no como tal Sino el color Que le estoy poniendo A este coche Pero yo realmente Le quería poner el blanco Porque siento yo Que le iba a quedar bien Y más aparte Porque el blanco También me encantan Algunos ciertos coches Y este yo creo que Era el indicado Y algo que también No podemos negar De estos coches Es que son Extremadamente Bellísimos En cuanto a personalización Sí Yo sé que tal vez Habrá más coches Que puedan tener tuneo Bastante brutal Pero es que Los Supra Se ven muy bien En cuanto a tuneo Y para mí Son los mejores En cuanto a tuning De The Crew Motorfest O sea Uno de los mejores Vamos a dejarlo así Para que tampoco haya Como que esa Sensación de que Los estoy quemando Algo así por el estilo Pero es que en verdad Vean el tuneo Que le hemos puesto A este MK4 Y aparte Vean también El tuneo Que ya le hemos hecho Al MK5 Sin duda alguna Es de lo más bestial Que puedes encontrar En The Crew Motorfest Obviamente sí Habrá otros tipos De white bodies Más chulos Y también habrá Personas que conduzcan Mejor que yo Claramente Pero sin duda alguna Tienes que agregar A la lista Al Toyota Supra MK4 Y al Toyota MK5 Y bueno Ya vamos a concentrarnos Porque estamos En un enfrentamiento P.U.V.P. Contra un No recuerdo Que era un Honda NSX Creo que por ahí No es que no me acuerdo Amigo mío No lo alcancé a ver De reojo Y pues bueno Me he perdido un poquito Pero no se preocupen Porque ahorita Lo vamos a alcanzar Sin ningún tipo de problemas Porque nosotros vamos Con 700 caballitos de fuerza Obviamente estoy haciendo Una carrera de chill Nada más Tampoco es como que sea Una carrera para probarlo Como tal Porque realmente Tú ya te has dado cuenta Que este coche Tampoco es como que lo veas Mucho en una gran race A lo mejor Y puede ser que sí Lo veas Pero hay gente que Ya está yendo Con lo meta Con lo top Entonces Este coche Tampoco es como que sea De lo meta De lo top Tal vez Puede ser que sea usable Sí No digo que no Porque yo la vez que lo probé Me ha gustado demasiado El manejo Me ha gustado demasiado La velocidad punta Pero siento yo Que para ser meta De este juego Tampoco es como que sea Para tanto No, no, no No es para tanto Realmente Y es algo que me pone Un poco triste Porque lo estamos esperando Demasiado Y pues realmente Muchísimas combinaciones Muchísimas combinaciones De white bodies Muchísimos alerones Y yo creo que todo Le puede combinar Perfectamente A este MK4 Y por esa razón Es que a mucha gente Se le hace como que Lo quema la gente Porque dicen Es que hermano Ni siquiera es bueno Y tú ahí El Supra El Supra Obviamente sí El Supra tuneado O sea El Supra sin faro También puede hacer frente A cualquier coche Que le pongas en frente Pero por ejemplo Si lo ponemos En contra de un Honda NSX Creo que estaba Creo que era Con el que estamos Compitiendo Pero como te digo El interés No es como tal Probarlo Pues obviamente En contra de otros coches O de sacar un mejor tiempo Que este compadre Simplemente es pasarla bien Y ya está O sea Disfrutarlo Porque al final del día Este coche Pues tampoco es como que Sea recomendable De Street Tier 2 O al menos yo No lo he visto mucho En el Grand Race O sea yo he visto más Otro estilo de coche Que este Pero igual tampoco Te quito las ganas De poder usarlo Si es que te gusta Así como yo lo estoy haciendo O sea de vez en cuando Lo voy a estar usando Porque si me hace Una completa hermosura Como te digo Y ahora vamos Con la estrella De este videito Así es El Toyota MK5 Liberty Walk Así que bueno Vamos a comprarlo Ya de una vez por todas Para ver también Que tal se desempeña En contra de su hermanito Solamente lo único Que si le pienso cambiar Es el color Porque el color blanco Se me hace un color Así como que muy Simplón Como que sin sentido Y le voy a estar poniendo Yo creo que un Un rojo Mira un rojito Me agrada un poquito más Pero no rojo no O mira le podemos Poner un bicolor Uy un bicolor Amigo mío Uy un naranja Un naranja Mira un naranjita Si bro Pero bicolor Ya no se le puede cambiar Las opciones de irisado En serio Pero que me estás contando bro No punto negativo Para esto eh Porque tú puedes hacer Tus combinaciones perfectas En cuanto a los diseños Oh bien Este diseño de aquí bro Brutal Bueno Bueno a ver Creo que no se le puede Quitar la LBWK Así que Tendríamos que buscarle Algo que se le adapte Al coche Por ejemplo Este de aquí Mira A mi si me gusta Pero es que Ya me da miedo La gente Porque la gente Es un poco Un poco guarra No me gustan tus tuneos Tuneas bien horrible Y pues bueno Hermano Si tienes De crew motor Pues también puedes tunearlo Tu sin ningún tipo De problemas En cuanto al Toyota MK5 Me ha gustado este diseño Ahora vamos con el MK4 A ver si le logramos Encontrar algo Que compagine Por lo menos Algunas pegantinas Que no la hagan Muy simple Por ejemplo Este Podríamos ponerle Un diseño Así como que Muy japonesillo Unas letras ahí Andale Justo algo así Me hubiera encantado Ponerle Pero es que Ay no se No se No se No se Como que No me llama Tanto la atención Ya después De una difícil Decisión He optado Por ponerle Este diseño Que la verdad Se le ve Muy japonesito Al asunto Así que Vamos a dejárselo ¿No? Con esa montaña Con ese zorro Quien sabe que sea Me hubiera encantado Un diseño Un tanto diferente Pero no encontré Absolutamente ninguno O bueno A ver O bueno A lo mejor será Porque yo tengo prisa De grabar este video Y pues no he buscado bien Amigos Oficialmente Podemos ya tener El Toyota Supra MK5 En nuestras manos Y vamos a hacer Primera toma de contacto Y bueno Está hermoso Está hermosísimo El Toyota MK5 Liberty Igual Nada de locos De locos Este coche Amigo mío Está brutalísimo Y que mejor que probar Este coche En una buena carrita Como la de Groundwork Y ya Vamos a iniciar El evento Porque en verdad Me comen las ansias Por saber si hay alguna Diferencia Entre el MK5 Normal Y este Liberty Igual Que a ver Diferencias Si la hay Pero en cuanto a Tuneo Nada más Yo creo que en cuanto A rendimiento Será absolutamente igual Lo mismito Así que tampoco Es como que me emocione Demasiado Porque me va a terminar Decepcionando Así que mejor Mira Vamos a concentrarnos En esta carrera A que pues Vamos a hacernos El mismo tiempo Y ya está Solamente es cuestión De correr bien Y listo Lo tenemos Completamente Hechísimo Así que bien Porque ya saben Que el MK5 Lo hemos probado Y se desempeñó Bastante Bastante bien De hecho Es uno de mis coches Favoritos Obviamente Para usarlo de chill Porque si Ya lo metí A la Grand Race Y tampoco es como Que valga mucho la pena Aparte Ya saben Que estos coches Se tienden a ir Un poquito También como que De la parte trasera O sea Como que parece Un Mustang Aunque no lo sea Pero es que realmente Como que tiene El espíritu Driftero Por esa razón Es que hice la mención De que estos coches Como que suelen usarse Para eso También obviamente Yo creo que es un poquito Más el A80 Que el A90 Pero también este Podemos verlo incluso En la fórmula Drift Diría yo Podemos verlo Incluso ya se ha de ver También Pero como yo No estoy tan metido En ese asunto Pues tampoco me he enterado Del tema A ver Carga trasera Si le hace falta un poquito Pero siento yo Que solamente un poquito Porque si le ponemos más Ya se nos sería muchísimo De la parte trasera Aunque hablando De Wide Body Este me gusta más En cuanto a manejo O sea No sé si aquí Los Wide Body funcionen Pero este Me está gustando muchísimo más Que la versión normal Que la versión normal Como que tiende a colearte Un poco más De lo normal que esta O sea Y esta A pesar de que La carga Se la bajé un poquito Porque tampoco quería Bajársela tanta En la parte trasera Para que se me Para que me hiciera coleteos Quería probar primero Con un 5 Un menos 5 Y la verdad Que va muy bien Va muy pero muy bien Solamente que si le hace falta Un poquito Un poquito más O sea que se meta más En las curvas Y yo creo que Iremos probando De uno en uno De uno en uno Para ver Si es que lo podemos arreglar A ver aquí Aquí esta sección Vean que esta curva Ya me sale muy bien La hago como quiero ya La hago como quiero Sin duda alguna El manejo Ya ha mejorado También Pues de mi parte Pero este coche Siendo honesto Y sincero Me ha gustado más Que la versión normal Y lo vuelvo a recalcar Porque O sea no sé Es que no sé si sea yo Que ya he mejorado Un poco en este juego Y me da un poco de alegría Porque si Está un poco Poco panesote ¿No? Al principio Y ahorita como que Ya le he guiado un poco A las trazadas Como que A las frenadas Y todo ese rollo A las revoluciones De las marchas también Que momento bajar En que momento no bajar Entonces Bueno Ya como que Me estoy acostumbrando A The Crew Motor Fest Después de Hace bastante tiempo Bueno a ver Bastante tiempo Solamente llevamos dos meses Con el juego Tampoco es como que Ya llevemos un año A ver Nos hemos hecho igual El mismo tiempo Que con el MK5 Creo que un segundo menos Si es que no me equivoco Con el MK5 Pero es que Sin duda alguna Este Se nota bastante más Que el manejo Si se ha mejorado Con el White Body Y ese Deliberto Igual que Hasta este punto Tú ya debiste De hacer tu elección Dime en los comentarios ¿Cuál te gusta más? ¿Toyota Supra MK4 O Toyota Supra MK5? A mí en lo personal Me gusta más El MK5 Pero Liberty Igual Como ya te estaba mencionando No solamente por el tuneo Sino que se maneja Bastante 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 Bien Pero Obviamente Como yo soy amante De lo tunero Pues por esa razón Es que me ha llamado Bastante más la atención Aparte del manejo Yo creo que el manejo Es lo de menos Porque Si Como te digo Estos coches Pues tampoco es como Que sean muy top De Streetier 2 Yo creo que Lo que más llama la atención Es el tuneo Más que otra cosa Por esa razón Es que lo estoy comparando En cuanto a tuneo Así que pues bueno Tú dime en los comentarios ¿Cuál de estos coches Te gusta más En cuanto a tuneo? Yo la verdad Me quedo completamente Con los tres Eso si hay que reconocerlo Porque en cuanto a tuneo Vean este Como se ve O sea Se ve brutalísimo También el MK5 normal Y el MK5 Liberty Walk Se ven bastante Bastante brutales Y aparte Uy Este va muy bien El A80 Me gustó bastante El manejo Bueno ahí como que Me ha hecho un poquito De algo ahí Extraño Será por el nitro Porque le metí en nitro Uy 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 Bueno amigos Ya para estar finalizando Estamos en esta última Carrerita Con estos dos coches Y si ¿Por qué digo dos coches? Porque justamente Aquí adelante Haremos el cambio Que es el A90 Que ya estamos a punto de llegar Oh Oh Brutal 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 Cuidado 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 Uf En cuanto a manejo Si Es un poco Rarito Un poco rarito Pero es cuestión de acostumbrarse O de cambiarle más los ajustes Pero Porque en verdad Me han gustado los ajustes Que les puse Así que no creo que sean los ajustes Es más De acostumbrarse Porque estos Vean Ya te los manejo Pero Brutal 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 Bueno Bueno Y ahora vamos con este hermano Es que De verdad Está hermoso también Si yo creo que es un poco más formal El otro es más por si lo quieres meter a competiciones Pero este ya es un poco más como un tuneo Para la vida real Así como más de uso común O sea que tampoco es un tuneo así tan extravagante Es un tuneo que puedes usar En tu vida cotidiana pues Y aquí No me ha salido el atajo Es lo que te digo Que la versión Liberty Walk Se metió muy bien ahí en el atajo O sea Se maneja mejor Es que el White Body ayuda Ayuda en este juego Ya no me quedan dudas De que el White Body Si ayuda en este juego Así que Si realmente tú quieres Un Supra Para obviamente Competir o algo así Te recomiendo Sin duda alguna El Liberty Walk ¿Vale? Porque está brutal Y aparte Es bestial Así que bueno Ya está amigos míos Yo con esto me despido No me queda más que decirte Muchísimas gracias Por ver este video Ya sabes Dime en los comentarios Pues cuál de estos coches Te ha gustado más En cuanto a tuneo O más bien dicho No mi tuneo como tal Sino lo que a ti te gusta ¿Vale? ¿Cuál de estos coches Te gusta más? Es lo que quiero saber De ti amigo mío Pues bueno ya saben Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para más contenido Y pues nos vemos En un próximo video Más de The Crew Motorfest Que yo creo que Será dentro de unos días Porque bueno Ando muy ocupado Chicos Pero bueno Ni modo Adiós Cuídense Los quiero Adiósito Aquí hay más videos Por cierto No te los pierdas Están muy buenos Pícale Bye Chau chau Chau